Hombre, no... te da más puntos. Es como un extra de puntos en sacrificio. Y te ahorras el de... si te rompes el gancho o algo. Claro, y aparte... se lo haces rápido. Sí, lo sé. Te evita... bueno, no sé si el mori tarda más que ir a colgarla en el gancho, eh. Pero diría que no. La finca. La has tirado tú, Gaby. Sí. Yo no he sido. Tengo miedo. Calla perro. Calla perro. Yo ahora mismo tengo en mi casa seis perros. Solo. Solo. A ver, tengo los padres y luego que han parido hace poco y tengo cuatro. Pero son cachorros, están ahí durmiendo dos días. Hostia, ¿te lo vas a quedar todos? No, no, coño. Te lo voy a dar. Ah, porque si no me da locura. Que va. Si yo con dos perros y un gato, ya tengo bastante. Yo por ahora tengo dos perros y dentro de poco se viene el erizo. ¿Un erizo? Sí. Qué raro. ¿Tiene un erizo de mascota? René. Tengo un amigo que tiene dos hembras y un macho y lo va a tener tres crías. Pero al erizo no le puedes acariciar, Nina. Es la cazadora, ¿eh? ¿Cómo vas a acariciar un erizo? Te pego un pinchazo que te cagas. Eh, si no se enojan, no se te levantan las púas. Son re suavecitos. Pero, no sé yo, ¿eh? Yo no probaría nada. Y cuando lo estés acariciando, la saque y ¡pah! Mientras que salgan a las hembras y no al macho, está todo bien. El macho todo el tiempo te pincha y te muerde, el que tiene él. Pero las hembras nunca en la vida le levantaron las púas. Vaya tela. Hola, Marcelo. Toma tranquilita. Yo no probaría, por si acaso. ¿Me deja? O va a por hachas, no sé. Uy, y la torre. Pego a René. Uy. Yo estoy reparando. Ruina no tiene. Igual, buenas tardes, René. Buenas tardes. Adiós. Pues por lo menos no tiene insta hachas. Bien, bien, aquí estamos. A ver si sobrevivimos. De una lesión. Me campea desde el palet. Pero no me juega. Hace el recobre y ahora voy y te levanto. Está un toque. Si la distraes, yo me levanto. No, no, guárdatelo. ¿La cega? No, no. Tengo miedo, tengo miedo. Lo que pasa es que tendrías que haberte lo guardado, René. No pasa nada. Ah, que te has levantado y te has tirado otra vez. ¿O cómo está el asunto? Este nombre está confuso porque yo ni se ha saltado. Hola, Mery. Hola, Meri. Una caída entre el rato y el turno que hubo hace caída de caída. No, 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 no lo tires, no lo tires. Tendría que haberlo pillado por el otro lado. ¿Alguien lleva tiempo prestado? No tengo... Pero estoy cerca, no sé. Y ella está ahí también. Sí, estoy buscando hacha de atrás mío. Nadie me campea. ¿Tiempo prestado, Gaby? No. A ver que se elige un poco, te ganamos. El que está atrás mío puede... No, no puede. Voy yo. A ver si llego. ¿Tienes palé? No, no tienes palé. ¿Está por aquí? Vuelve, eh. A ver, le ve ese ruido que se venga conmigo. Sí, pillar es coger. Agarrar. Sí, sí. Agarrar. Vale, me dio el hacha a mí. A ver si se viene conmigo. No, no. De lo mejor es que hay desde los que llevo un tren. Madre mía. Yo bien, Mary. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Este palé es muy bueno, eh. No hay que tirarlo. ¿Hay alguien cerca? Yo. Lo que pasa es que ya no tengo palé aquí. No me puedo quedar aquí. Pues no te muevas, Gaby. A recoger. Le digo, cuidado que ese palé es muy bueno. No hay que tirarlo. Y pum. ¿Y tira al pavé o lo tira a él? Esa era dos cosas. Creo que la otra de los nuevos. Podría estar mejor y eso. Se va por atrás mío. ¿Está aquí debajo mía? Me está golpeando. Vale, alguien tiene que reparar, eh. Yo acabo de hacer un motor, voy a bajarle. No, hasta aquí. F. Que vaya alguien a bajarle. Se viene conmigo. Vale, Rania, pues sólo quedas tú. Tienes que ir tú. Para Boni, ¿dónde estás? En la casa grande. En un lateral. Está acá, está acá, está conmigo. Lo único bueno es que si termino de mojar tengo tiempo prestado. No tenemos tiempo prestado nadie. Para, para. Suena más. Pues nos curamos y vamos para allá. Cúrame Boni. Ya, pero es que no llegamos y no podemos ir heridos. Yo estaba llegando, pero es que me ha pillado a mitad de camino. Si no viene alguien morimos. Que estamos yendo tío, pero tenemos que curarnos. Si no estamos todos muertos ya. Es que si no te farmeábamos y nos colgaba otra vez a ti y a mí. Está por aquí. Está campeando la Gua Riendonga. Eh, Boni, ve a por Gaby. Sí, sí, yo estoy yendo tío. No. Me ha encontrado de cara a mi cabús. Da igual, da igual. Formale. Corre. Lárgate, lárgate. Madre mía, están fallando un montón de actos. Ahí ya no ha fallado. Por hablar. No te muevas, eh, Boni. No, me estoy haciendo recover. No, le pillo de espaldas. Da igual, no te preocupes. Mi primera. Ya, pero a ver si puedo... Cuidado que te veo. Sí, van a meter un killer que lanza cuchillos. No, no te muevas, no te muevas del suelo. No te muevas del suelo. No te muevas del suelo. Gua, no te muevas. ¿Alguien tiene que sacar a Boni? Estoy aca pero esta el killer a la frente Ya, ya, pero esta conmigo Ahora, 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 ahora Lo pasa es que le hemos dejado el gancho libre Ya, eso se El que? El que? El que? Ese no tenes Si, si que tengo, lo que pasa es que el que me coja ya se me acaba A ver que te cuesta Yo voy a repararle No, viene, viene, viene Se viene conmigo Me deja Esta contigo Bonnie? No, 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 no Cúrame Espérate que viene, que viene Este Me deja, creo que te ha oído o algo Si, me ha oído Que dices? Pero que ángulo tienes a tía? Venga va Es mentira Hostia, no habrá sótano ahí, no? No, esta en el otro lado Esta en la otra casa Voy a colgar donde estaba Gabby A ver si Pero de ahí estoy cerca, pero... Se queda ahí campeando Que más? A ver que me dé el golpe primero Ahí está Venga va En el era asquerosa Dejé que me dé el golpe primero Para que no te muevas de ahí Bonnie Nada, pero ha venido otra vez a por mi Cuanto salió corriendo me ha pegado Nada, me coge Muero No llego, va a cerrarla No! Olé! He acertado desde Vale A ver si me deja en paz Tengo botiquín y me puedo curar rápido Voy por Gabby No, está viniendo yo, tranquilo No Que asco que quiere En serio Que tiene que ser rango de ahí, tío O de consola No sé si tengo palé por aquí cerca Tengo uno allí Hay algún motor por ahí encendido o algo? Yo estoy en uno al lado de la casa, pero... Es mejor que estemos separados El de arriba de la casa está grande, ¿se ha hecho? ¿Qué es eso? Dar, muchas gracias por el foro Sí, es que está hecho ¿En serio? No. No sé qué va a cerrarola He empezado uno aquí, al lado de... Tú dale Del montículo este Oh, aleluya, me has dado una Esa tela dio de pura suerte, creo Vale, lo llevo más de la mitad Si lo sigues teniendo, me da tiempo a acabarlo Dale vueltas, dale, bom, dale Vale, me voy a por otro Vale, el otro estaba al lado de la casa Bueno, estoy a la otra punta Voy a empezar uno aquí Estoy en la casa de Chapa O sea que, si puede ser, no vengas pa'ca Que te estoy viendo Coño, que me trabo No, 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 lo que estoy viendo es que no se pica la verdad Te come todos los amagos, macho Hasta luego Te ha dejado, ha dicho, venga, va A ver si me puedo curar No, vuelve Adrenalina no tienes, ¿no? No Me queda muy poco ya Por aquí... Ah, mira, sí, tengo una puerta aquí justo detrás mía Lo único que a lo mejor hay que ir a abrir la otra Que si reparo aquí va a venir aquí Este pal es muy bueno Eso, búscame ahí por la casa No digas esa frase que después siempre el padre actuaría donde se cae ¿Cómo llevas el motor, Bonnie? Ya lo acabo Vale Vete a por... Hostia, va a tener noid, eh No, necesito que me vea Así te doy tiempo para que abras De momento no la escucho y ya llevo más de la mitad de la puerta Va conmigo Vale, pues estoy abriendo la de casa de chapa Justo detrás del montículo ¿La abro del todo? Sí, sí, sí Detrás de casa de chapa dices, ¿no? Sí, 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 justo detrás Hay un montículo No te veo No, estoy con ella Vale Este alí no te ha colgado ni una vez La tendrás contenta ¡Ah, por la victoria! A ver si no me mata todavía Esperemos que no cojada O sea, le has mareado dos motores enterititos, eh Y una puerta No, pero es mala con ganas No, yo antes también le esquivo unas cuantas hachas Lo que pasa es que yo soy más mala que el cabal Entonces, no me ha colgado Ese te lo comes Hasta luego A ver si no tiene, no, eh Detrás de casa de chapa has dicho, ¿no? Sí, sí, sí Aquí ¿Dónde estás? Llegando Ven, cazadoras Ven aquí Deja que te den la puerta Para ver si tiene no, eh Sí, sí que lo tiene O sea, que cuidado Si estuviera herido me escapaba Bueno, mal que me ha dado tiempo Ir hasta la raya No sé si llego Sí Menos mal que me ha dado el hachazo Si no, no llegaba Madre mía Por pelo Que va, ha sido todo obra de Adam Que le ha aguantado dos motores Y el que abriera yo la puerta y todo O sea, dos motores enteros y la puerta Madre mía Buena coordinación, Gigi Sí, sí, al final Era más mala O sea, no es que no tiene mérito Es que es manca Simplemente Sí, pues a mí me ha colgado a pez